Hoy venimos a conocer el nuevo Town Center en Ciudad Juárez. Como tal, la Plaza de la Media Iglesias no tiene mucho que se inauguró y por la parte de afuera podemos encontrar un restaurante de las Alitas, Woolworth y así se ve la entrada. Sinceramente siento que es una plaza que quedó súper bonita y tiene demasiada variedad. El día que yo la visité me di la vuelta por toda la plaza y quiero que vean. O sea, pueden encontrar tiendas de ropa, de accesorios, casas de cambio. Por ejemplo, también vimos este lugar de cachuchas que la verdad tiene una variedad muy grande y a precios muy baratos. Había gorras desde $80 pesos o $50 y se me hizo súper bien. Conforme vayan caminando van a ir viendo, o sea, de todo. Algo que me gustó mucho fue esta islita de Bisú y podías encontrar mucha variedad de sus productos. También está esta otra tienda de accesorios, hay zapatos. Les digo, hay de todo. O sea, ahí vean nada más lo bonita que quedó. Y claro, no pueden faltar los lugares de postres y snacks. Hay michoacanas, trebli, islas en donde te venden dulces, antojos. También está este de churros, hay crepas. Además, les digo, de verdad la variedad está muy buena. Una de las tiendas más grandes que hay adentro pues es el Soriana. Y eso no lo grabé, pero por dentro la verdad les quedó muy moderno y muy bonito. En general es una plaza que pues está a gusto. La verdad, puedes ir caminando, ir viendo pues todo. Les digo, está muy bonita, está muy limpia. Y también pues tienen su área de comida. Que sinceramente ahí siento que falta un poquito más de variedad. Porque la mayoría de los puestos que hay es de comida china. Hay como tres puestos distintos de comida china. Hay como dos de antojitos o comida mexicana. Y creo que un sapo ahí. Entonces siento que estaría bien meter un poco más de variedad en la comida. Pero en general está todo bien. Y bueno, la segunda tienda más grande que hay dentro de la plaza es el Woolworth. Que también está muy padre. Adentro pueden encontrar su área de dulcería. También te venden de que palomitas, nachos, sodas. Y pues también está muy padre. Les digo, si tienen la oportunidad de ir a visitarla, se las recomiendo. Y bueno, la razón por la que esto es un town center es porque además de la plaza ya se tiene planeada la construcción de departamentos, un hospital, un hotel. Entonces es algo como nuevo e innovador aquí en la ciudad. Por lo que solo nos queda esperar a ver cómo queda todo el proyecto terminado. ¡Gracias!